Hay otros versos ahí agregados también como apoyo, pero antes, nosotros, la gran mayoría de gente no sabe lo que está haciendo en el ámbito relacionado con Israel, bastante gente no conoce de eso, pero ya en Israel, en el medio oyente, han sido, ya, no rumores que haya guerra, porque están los asirios y otros pueblos ahí, que ya atacaron un pueblo que es el que tiene muchos equíricos, que está dañando a la población civil, tienen unos sujetos nerviosos que matan al ser humano y lo hacen subir antes de morir, y entonces todo eso está apurando el conflicto que nosotros sabemos que tiene que ocurrir, que es la Tercera guerra, y esos rumores que se dan ya casi a guerra, porque ya está mezclado Francia, Inglaterra, eh, los rusos aunque no han metido manos, pero sí también ya están mezclados, y los pueblos enemigos de Israel, este señor Putin dijo, en una entrevista que, que si el Estado de Israel nos atacaba, que todo el ataque después iba a ser contra Israel, nosotros sabemos, estamos claros, que el pueblo de Israel que va a ser atacado, todo el mundo va a ser vencedor, entonces todo esto está hablando, hay un país donde, donde Estados Unidos ya atacó, destruyeron varios puntos de armamento nuclear, todo eso está hablando y nosotros sabemos que esto va a ser mundial, mundial, de enseñar a ver lo que hay en el fondo de todo esto, y ahora ya, ya vemos que las, que la situación es grave, y que, todo lo que está ocurriendo, es parte de un final que, que, que nosotros sabemos, que esperamos, aquí hay una noticia que dice, la pregunta, la pregunta ahora es, después de los ataques que se vieron, bueno, es que se vieron parte de, 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 de población, la pregunta ahora es, que a Putin, dice una noticia, otro dice, político ruso, llamó a Trump, como Adolfo Hitler II, un político ruso, hay otra noticia, que en Estados Unidos, confirmó ataque químico de Siria, y anuncian que atacará a Putin, y ya eso ya pasó, y no lo dejamos, ahora hay aquí unas noticias que dicen que Rusia responde a la advertencia de Estados Unidos, de ataque que conviene, y por eso, acá lo monta la surgió noticia, que mucha gente la pertenece, No se preocupen por lo que al mundo le esperan, pero nosotros que estamos en esto, sabemos que es nuestra religión, es nuestra religión, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el rey, no, 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 y lo sabemos por qué, porque ha llegado la verdad, y cuando ya lo dijo que la verdad de Israel libre es esto, que nosotros conocemos de dónde venimos, y a dónde queremos llegar, hay el mundo, y yo tengo una herramienta que todo lo que está ocurriendo, ya eso hubiera sucedido, conforme nosotros habíamos aprendido, que ya hubiera sucedido, y ya eso fuera verdad, pero absolutamente, hay una mentira en paz, que ya es engañado, ¿no? Hemos engañado al mundo, nosotros éramos parte de condenados, pero nos va a arraba ayer de que nosotros ya entendimos, que es lo que nosotros somos, que es lo que nos espera, si nosotros nos portamos mal, somos lo que nos espera, si nos portamos bien, somos lo que nos espera, pero tenemos una convicción de que vamos a encontrar la salvación. Esto vamos a continuar con Parachá, vamos a dejar a Lafluís, para que él nos dé la Parachá, que es el número 26. Vamos a continuar con Parachá, vamos a continuar con lo que es Parachá, número 26, que ya todo lo sabe, que se llama Octavio, en Octavio, en Octavio, en Octavio. Vamos a leer bastante ahora, porque los versos son largos, todo el número 9, el 10, el 8, el 8, y el 3 en Hachá, a varios 3 en que son largos. En Octavio, en Octavio, se llamó a Harón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Harón, Toma un pecero, para una ofrenda de pecado, y un carnero, para una ofrenda quemada, sin defecto, y ofrécelos delante de Dios. Entonces, los hijos de Israel, tomen un macho cabrillo, para una ofrenda de pecado, y un pecero, un cordero, ambos de un año, y sin defecto, para una ofrenda quemada. Y un huey, y un sueneo, para una ofrenda de charón, para saber, sacrificar delante de Yahweh, también una ofrenda de grano, mezclada con aceite de olio, porque hoy Yahweh, se va a aparecer entre ustedes. Y otra vez, el pueblo, y el ganado delante, porque muere, y toda la congregación, se acercó, y se paró delante de Yahweh. Moshe dijo, esto es lo que Yahweh, es ordenado a hacer, para que el acabó de Yahweh, aparezca entre ustedes. Moshe dijo a Harón, acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado, y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti mismo, y por el pueblo. Entonces, presiona la ofrenda de Dios, y haz expiación por Dios, porque Dios es por el nombre. Por tanto, a Harón se acercó al altar, y sacrificó el pecero de la ofrenda dedicada, a tal manera por el bien. Los hijos de Harón, presentaron la sangre a él, y él mojó su piedad en la sangre, y lo ofrendó en los huernos del altar. Entonces, él perdió la sangre, de la base, de la altar. Pero la raza, los riñones y la gasa, que cubre el hígado, del lado, con el calón, él hizo subir el humo en el altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. Después, él sacrificó la ofrenda quemada, los hijos de Harón, le trajeron la sangre, y él, la sacrificó, y el hígado, y el hígado, y el hígado del altar. Ellos le trajeron la ofrenda quemada, pedazos de pedazos, y la cabeza, y él lo hizo subir, en un altar. Él habló órganos internos, las partes bajas de las piernas, y las hizo subir en humo, encima de la ofrenda quemada, en el altar. Entonces, fue presentada la ofrenda del pueblo. Él tomó el carnero, la ofrenda de pecado, la cual era por el pueblo, la sacrificó, y la ofreció, por pecado, como la ofrenda, no era inspirado anterior. La ofrenda quemada, fue presentada, y él, la ofrenda quemada, una prescrita. La ofrenda de grano, fue presentada. Él tomó, un puñado de ella, y la hizo subir en humo, en el altar. Además de la ofrenda quemada, el sacrificó, el pueblo, y el carnero. Él le sacrificó, el pueblo, como ofrenda de flor. Los hijos de Abraham, le trajeron la sangre, la cual, se acupó, en todos lados, de la libertad. Y la grasa del pueblo, el carnero, la cola de la grasa, la grasa que cubre, el corno, mis pernos, los riñones, y la que cubre, el hígado. Ellos pusieron, la grasa sobre los perros, y él hizo que la grasa, se llora, el muro, el altar. Los pechos, y la derecha, a Aron, leció como una ofrenda, le siguió delante, y a la grasa, como muchacha, le ordenaba. Aron levantó, su mano, hacia el pueblo, vestido, y descendió, de ofrecer, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, el chalón. Murillo y Aron, entraron en el mujer, Moel, y salieron, bendecir, y le dijeron al pueblo. Entonces, en el esplendor de Yahweh, apareció, a su pueblo. Luego, saludantes, le padecieron al pueblo, consumiendo, la ofrenda quemada, y la grasa, en el lugar. Cuando todo el pueblo, lo vio, ellos, gritaron, y caerieron, todo el pueblo. Vemos en este verso, en este capítulo 9, y hablando, de lo que es, los sacrificios, lo que el pueblo, hacía anteriormente. Hoy vemos que ya no es así, o no, porque antes, de escuchar, se cree que, era una, una ofrenda, así. Y ahora, ya nos ha sido, la ofrenda, somos nosotros. Nosotros, tenemos, separados, para hacer, una buena, arena seca, plantilla buena. Entonces, yo estaba leyendo, de mañana, este, esto, esto, pasó, y vamos a cama. Hay muchas cosas, de aquí, que no, al menos, no les va a entender, pero dije yo, como el hermano, no está nada, él me dijo, un día, siempre hay que andar, preparado, porque, de repente, no sabe cuándo, le va a estar. Entonces, dije yo, bueno, si me toco, pues, hay muchas cosas, aquí, dije yo, que no las entiendo. Pero ya, con usted, allá, yo, con los hermanos, entonces, van a ver muchas cosas, que si no las entiendo yo, allá, ya juntos, digo yo, las vamos, porque nos asustamos, verdad, para, para aprender juntos, entonces, acá en esto, digo yo, que no hay mucho que, agregarle, que no hay son cosas así, ofrendas, ya que así, ya en el tormento, ya que vemos que ya no son ahora, no sé si quiere agregarle a alguien, vos más a esto. Yo pienso que, ahí es donde las religiones, tropezaron, que piensan, que estas son las cosas, el abuelito, hizo ceságenes, no que abolió, sino que la ropa hecha, en el madero, cuando él en el vestido, y es un sacrificio, dice de una vez, para siempre, para la, para que ya usted y yo, no tengamos que hacer un holocausto, esto es que él detuvo, pero el no detuvo la verdad, y la religión dice que detuvo todo, ¿verdad hermanos? Que sabemos, que esto, más del cuando, ya eso, de una hora, y eso es lo que van a regresar, ¿verdad? Entonces, de ahí, es que empezó a ver, En el libro de Levítico, los primeros son el Big Bot, el Holocausto, que fue un mandamiento. La doctora de Pablo, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de culpa. En el libro de Levítico, la ofrenda de paz, la consagración de los coheninos, de Aarón y sus hijos. Y en este capítulo que hemos estado viendo, el servicio ya es funcionado, ya, porque llegó el inicio del servicio, quedaron sus hijos. Ya es como un cohen de la ayuda, es lo que está ocurriendo. Pero no, porque todo eso, este, fue el dolor de Israel cuando venía caminando perifianos. Y es cuando ya ha hecho ayer la ofrenda de la fundación del servicio, la guerra y la... Cesó todo eso, pero no es que él haya olvidado nada, ¿no? Solo cesaron esperando para cuando en el reino milenial que nos vemos aquí, eso volverá a hacerse. Para cuando en el reino milenial que nos está ocurriendo, ya, por el momento está como en pausa. Está congelado. Ajá. Ya es el hop. El, el, el artículo, que ya habla, es, este, El pecado de los dos hijos mayores de Harón Vemos el tiempo El pecado de los dos hijos mayores de Harón Algo que Yahweh no le había ordenado hacer Algo salió de la presencia de Yahweh y de Morón Así que ellos murieron en la presencia de Yahweh Muché dijo a Harón Esto es lo que Yahweh dijo Por medio de aquellos que están cerca de mí Yo seré dedicado como Cagosh Y delante de todo el pueblo yo seré exaltado Harón se mantuvo en silencio Muché llamó a Mishael y a el santo hijo de Uriel El tío de Harón Y él dijo Ven acá Y llegué a su primo fuera delante de este lugar A un lugar fuera del campamento Ellos se acercaron y se los llevaron en sus cúnicas Fuera del campamento como Moché había dicho Que dijo a Harón y a sus hijos No se deshagan el cabello Ni se rajen su ropa enseñando el luto Para que ustedes no mueran Y para que la ira de Yahweh no caiga sobre la congregación completa Más bien dejen que sus hermanos Toda la casa de Israel Se conluten A causa de la destrucción que Yahweh trajo por medio de fuego Además No salgan de la entrada del cogelo nuevo O ustedes morirán Porque el aceite de la moción de Yahweh está sobre ustedes Yahweh dijo a Harón No bebas ningún vino ni otro licor intoxicante Ni tú ni tú siquiera contigo Cuando entren en el moción de Moé Para que ustedes no mueran Esta será una relación permanente por todas sus generaciones Para que ustedes distinguen Entre los caros y los copanos Y entre los inmundos y los limpios Para que ustedes les enseñen a los hijos de Israel Todos los estatutos que Yahweh les ha dicho a ellos por medio de Moché Moché dijo a Harón y a Eleazar y a Tamar Los hijos que le quedaban Tomen lo que queda De la ofrenda de grano De las ofrendas para Yahweh hechas por fuego Y cómanlas sin levadura junto al altar Porque es especialmente K2 Cómanlas en un lugar K2 Porque es una parte Es tu parte Y la de tus hijos Y de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego Por eso se me ha ordenado El pecho que fue mecido Y las piernas que fue levantada Lo comerán en un lugar limpio Tú Tus hijos y tus hijas contigo Porque estas son dadas como tu parte Y de tus hijos De los sacrificios de ofrenda de Chalón Presentada por los hijos de Israel Ellos traerán las piernas levantadas y el pecho mecido Junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego Y las mecerán como ofrendas mecidas delante de Yahweh Entonces pertenecerá a ustedes Y a sus hijos como ustedes Como su parte Porque no está perpetua Como Yahweh ordenó Entonces Moshe investigó Lo que había pasado con el carnero De la ofrenda de pecado Y descubrió que había sido quemada Él se enojó en el azar y el tamar Los hijos que habían quedado de Aarón Y preguntó ¿Por qué no comieron ustedes La ofrenda de pecado en el área de la ciudad de Hidratadosh? Puesto que es especialificador Él se la dio a ustedes Para quitar la culpa de la congregación Para hacer expiación por ellos Delante de Yahweh Miren Su sangre no fue traída en Hidratadosh Ustedes debieron haberla comido allí En un lugar de la congregación Como Ordenón Aarón respondió a Moshe Aunque ellos ofrecieron su ofrenda De pecado de ofrenda que se llamaba Hoy Cosas como esta Me han sucedido Si hubiera comido La ofrenda de pecado Le hubiera complacido Al oír esta respuesta Moshe quedó Satisfecho ¿Qué entendías de este hermano? ¿Qué entendías de este hermano? Si aquí lo que Lo que nosotros vemos Es que si Si se nos ha delegado En cargo Dentro de los Enlizados Hay que tener cuidado Porque Lo que nosotros Cargamos Por una mala Lo que sea mal El mal es para todas En toda la congregación Y le doyó esto Porque Él lo dijo De Aarón Hicieron lo que Ya bueno Dijo Y ¿Qué les Por un día? Pero si hubiera Entonces Dijeron No No Es malas cosas Para que No Venga La Porque Ya está A tomar El Ya Ines ¿Qué No? No Verás Ningún Como Otro Me Puedo Intentar A eso Les Pro Yo Para que No Para que Eso Contaminan Pero Nosotros Estamos Quien Analizando Porque Aunque La ofrenda Esta Ya no Están Vigentes Para Hacernos Pero Si Hay Cosas Que Están Ahí Que Son De Lo Que No Tienen Calucidad Pues No Que Esto Continúa ¿No? Sí Porque Más Adelante Vamos A ver Lo que Empieza A escuchar Lo que Es Los Alimentos Entonces Ahí Hay un Verso Que Lo Estaba Analizando Dice Que Lo Que Lo Hace Impuro Al Hombre Es Lo Que Entra Por La Boca No Lo Lo Que Sale Del Corazón No Lo Que Entra Por La Boca Y Ahí Da Un Listado De Todas Todas Las Comidas Que Limpió CERTO Adelante Le Hablando De Lo Que No De Comer Entonces Nosotros Vemos A CERTO Dice Que No Ya Me Incuro Que Yo Pero Sabemos Que Comer CERTO No Es Bueno Él Dice Que Incuro No Sabemos Que Aunque Él Diga Que Ya Lo Limpió Allí No Quiere Decir Que Por Eso Vamos Comer CERTO También No Más Adelante Estamos ¿Alguien Quiere Leer Número 11 Que Hay Bastante Largo Gracias Habló Y Habló Diciéndoles Habló 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 Israel En Siglo Estos Son Los Animales Número 8 Todas Las Animales Todas Son Tierra Dentro Los Pezuña Hendida Y Que Rumea Este Comeréis Pero De Los Que Rumean O Que Tienen Pezuña No Comeréis Esto El Tameño Porque Rumea Lo Tiene Pezuña Hendida Y Por Es Por Tame Que Es Tame Hermano El Puro También El Conejo Porque Rumea Pero No De Pezuña Lo Tame Puro Así Mismo La Liedra Lo Que L offensive Co Mil Puro Y Tame Cu Contamine Puro Quero Y Muerto O Muerto No Tendréis Puro En De später Puro En las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las mallines del mar y en los ríos, esto lo comeréis. Todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo el muerto, como de toda la gente, los vivientes que están en las mallines, los tendréis en aluminación. O sea, pues, este, cheques, 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 que se dan bases de su carne y no comeréis en el mar y en los ríos, todo lo que no obtuviera aletas ni escamas en aguas, los tendréis en el mar y en los ríos y de las aves, los tendréis en el mar y en los ríos y de las aves, los tendréis en el mar y en los ríos y de las aves, el gaminazo, el milano, según sus especies, todos los cuerpos según sus especies, el avestruz, la lechuga, la lechuga, la gaviota, el galilán, el chugas, la especia, el jugo, el sombroncón, el sombroncón, el albe, el sombroncón, el caramol, el grito, la cigüeña, la garza, el sombroncón, la arduilla y el mucela. ¿Quién se va a tomar el mucela? El chino. El chino. Entonces el cerdo hay, el ladro que hay que tener sobre cuatro pacas, lo que hay en la munición. Pero estos modelos de colonizados que alaes, que vamos a hacer cuatro pacas, que tuvieron pierna además de sus pacas para saltar con ellas sobre la tierra. Este es el froncón. Que se vea un chino. Este es el froncón. Este es el froncón. Lo que hay en la munición. El abastro se vea un chino. El sancor se vea un chino. El albe, el agar se vea un chino. ...de otro lado, que tenga cuatro patas, tendréis el cheque, o para el sur. Y que esta forma, la actualidad que se paga, será impuro hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, las guardadas, los tibes, y será impuro hasta la noche. Todo animal es de cocina, pero que yo no tiene cocina, niña, ni familia, tendréis por impuro. Y cualquiera que los pucale, se da impuro. Y de todo animal que ande, en tu apazo, tendréis por impuro. A cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que pucale, sus cadáveres, se da asco a la noche. Y llevar esos cadáveres, la base es que se da ruas, por impuro. Y tendréis por impuro a estos animales que se mueven por la tierra. La comadreja, el ratón, la lana, el perizo, el perrito, el lagarto. Y yo conmigo, la lagartiga, la espalda, estos atractos impuros dentro de los animales que se mueven. Y ahora que los pucale, cuando vienen muertos, se da impuro a la noche. Y de todo aquello, cuando vienen muertos, se da impuro. No sea cosa de la cabra, no sea cosa de la cabra, vestido, vestido, piel, sal, 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 Sea cualquier instrumento con el que se trabaja, se distribuye agua y se agarra la cultura a la noche. Acuérdense con la lima. Toda la vasija de barro dentro de la cual cayere alguna de ellas será la cultura. Acordo lo que estuviera en ella y quebraréis la frija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere la melliz nertal de la frija será la cultura. Toda la vida estuviera en la frija de barro dentro de la frija. Todo el mundo que cayera el que va a estar en la frija es impuro. Los hornos, los hornillos, el hornos, los hornillos se derribarán, son impuros. Así que no hay que ser el puro en los detalles. Con toda la gente y la sistema donde se recogen, se recogen y se harán aliencias cuando... Que hubiera tocado esos cadáveres se darán al fijo, y si cayera algo de los cadáveres se darán al fijo, y si cayera algo de los cadáveres se darán al fijo, y si algun el mal que pudiera, El cuerpo muerto se va a comer y quiere, el que toca ese cadáver será impuro hasta la noche. Y el que conviere del cuerpo muerto, nada, va a sentirlo y será impuro hasta la noche. Así mismo el que sacar el cuerpo muerto de la situación será impuro hasta la noche. Y todo el estilo que se arrastra, se arrastra a esa dominación, a esa comérata. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que se arrastra, se arrastra a esa comérata y se arrastra a esa dominación. No hagáis abominables, con ningún mal que se arrastra, ni os caminéis con ellos, ni seáis duros con ellos. Porque mi abuela, vuestro elogés, vosotros, por tanto, vos separáis y seréis caduchos, porque yo soy caduchos. Porque yo soy caduchos, apartado de lo impuro, separado, puro, vivo. Así que no contendréis vuestra lección, con ningún animal que se arrastra en la tierra. Porque a mí, el cuerpo y abuelos, que ha subido, que lo que ha subido, que lo que ha subido, para hacer a nosotros conmigo. Y después, por lo que está en la rada, acerca de las bestias y las aves, y los seres, y todo ser viviente que se mueve en las marinas. Y todos los animales que se arrastra en la tierra, para hacer a nosotros conmigo, y los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer, y los animales que no se pueden comer, y los que sí se pueden comer. Así ha dicho Gabriela. Ahí está el, ya está todo el listado, todos los animales que no se pueden comer y los que sí se pueden comer. Yo no sabía que se puede comer una a la costa. Un grillo. Un chapote. Ajá. Un saltamonte. Y al verlo así, así me dice, ah, quién será una a la costa. Pero eso sí se pueden comer. No puede. Bueno, nosotros vemos que son todas las cosas que están prohibidas por lo que más queremos. Y eso siempre es así, va. Lo que pasa es que le dicen a ustedes, no lo vaya a tocar, eso quiere decir. También. Por eso vemos que esta gente está confundida. Que creen que hay muchas cosas, que todo se puede comer, pero vemos acá de que no es así. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo sabe, yagüe sabe porque lo creyó, así. Y eso lo podemos ver hasta científicamente. No se puede comer porque el cerdo es el animal que tiene más parásitos, creo que otro. Que ni el fuego mismo, lo matan. Ni el fuego, ajá. Esta bien. No se puede comentar lo que hay dentro. De que es malo comer el cerdo. No me lo menciono. Si tuviéramos nosotros en nuestra casa un microscopio y a la hora que se cocine un pedacito bien asado, y le pusiera este su microcópio, ahí va a ver que los animalitos vayanan siempre. Y nosotros decimos, bien cocinado, sabes, bien rico. Pero ahí tenemos una vecina de nosotros que ellos ven en carne y por lógica yo casi solo comiendo carne, pero un día de esto a la muchacha como que estaba mala carne de cerdo, solo costillita, entonces de tanto comer eso que se sintió mal, también a la mamá se la llevó a la punta grave a la muchacha. Le detectaron que no sé cuántas especies de animales y había unos que ya le iban llegando al cerebro, y ahí acabaron el médico y le detectó que usted comió mucho cerdo, sí le dijo, es lo que hubiera en la mujer, por quizá muere la muchacha por comer la muchacha, pero vemos que es la carne más rica. Vamos a ver este cerdo de Chimuel, Samuel 6.1 Alguien Vamos a ver este cerdo de Chimuel, Samuel 6.2 De nuevo, Dawid hizo llamar a todas las ropas escogidas de Israel, 70.000 años. Luego Dawid tomando todas las cosas que tenía con él, entonces alguno de los príncipes de Jehudá, que se dio para Bala, Jehudá, para traer de allí el arca de Yahweh Elohim, la cual lleva el nombre, el nombre de Yahweh Elohim Saot, entronado sobre los que es Keruchín. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo y la trajeron de la casa de Abinadar, en la colina, con Cusá y Abiyó. Los hijos de Abinadar conducieron el carro nuevo con el arca y sus hermanos iban delante del arca. Dawid y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Yahweh con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, liras, águas, banderos, bacterios y zimbalos. Cuando ellos llegaron a la era de Nahón, los güeyes tropezaron y Usá extendió su mano para balancear el arca de Yahweh y la agarró porque los güeyes la sandearon y la agarró. Pero la ira de Yahweh se encendió contra Usá por su ofensa y Yahweh lo duró en ese mismo lugar, así que él murió ahí junto al arca de Yahweh delante de Yahweh. Y Dawid estaba abartido porque Yahweh se hubiera enfurecido contra Usá y ese lugar ha sido llamado el planteamiento de Usá desde entonces. Dawid estaba generoso de Yahweh ese día y preguntó, ¿cómo puede el arca de Yahweh venir a mí? Si Dawid no traería el arca del eduque que Yahweh hacia él, hacia él dentro de la ciudad, dentro de la ciudad de Dawid. Más bien, Dawid lo llevó a la casa de Obed a Edom. El arca de Yahweh se quedó en la casa de Obed a Edom por tres meses y Yahweh bendijo a Obed a Edom y a toda su casa. El rey Dawid lo después dijo. La casa de Obed a Edom y a todos los que pertenecen a él, gracias al arca de Yahweh, así que Dawid, y celosamente trajo el arca de Yahweh y la casa de Obed a Edom a la ciudad de Dawid. Y había con él llevando el arca de Yahweh siete bandas y para sacrificio un huele y un carnero engordado. Entonces Dawid danzó y dio vueltas con abandono delante de Yahweh y Dawid dejó una túnica larga. Así que Dawid y toda la casa de Obed a Edom trajeron el arca de Yahweh con gritos de alegría y el sonido de chupar. Mientras el arca de Yahweh estaba en la ciudad de Dawid, Mical, la hija de Chabul, mirándose la ventana, vio al rey Dawid saltando y dando vueltas delante de Yahweh y ella se llenó de desprezo y fuego en su corazón. El arca de Yahweh adentro y la pusiera un lugar dentro del objeto que Dawid había ordenado para ella. Dawid ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de Chalón durante el día de hoy. Cuando Dawid había terminado de ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de Chalón, él bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh el Amin Sebaol. Entonces él distribuyó entre todos los hijos de Israel, aún a los ejércitos de Israel desde Dan hasta Deceba, ambos hombres y mujeres, una porción de vino, un pan, una porción de carne y una torta de paz. Después de lo cual el pueblo se fue a sus casas. Cuando Dawid regresó a la gracia, el Mical, la hija de Chabul, salió para recibirle. Lo saludó y dijo. Tal honor, el rey de Israel se ganó, se ganó. Así que hoy, descubriendo delante de los ojos de su sirvienta, la Mical esclava como uno de los danzantes que licenciosamente se descubre. Dawid escondió a Mical en la presencia de Yahweh quien escogió a mí sobre tu padre y sobre toda su familia para ser mi regidor sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Yo celebraré en la presencia de Yahweh. Yo me haré aún más despreciable de él, y seré humillado delante de sus propios ojos, pero esa muchacha en Cava, que no era muy emocionante, me enamorará. Mical, la hija de Chabul, permaneció sin hijos hasta el día de su muerte. Mical. Este verso es el que le estaba diciendo yo, que los de ahí, no mucho el entendí. Y aquí al final está hablando siempre de los de sacrificio. De la ofrenda de Chabul. La hija para el sacrificio. Y como ahí lo que entiende es que por las cosas ven del león para el diablo, él los ve. porque ella burló solo porque se descubrió y le mostró, no sé si no debe ser, no debe ser sido así o tal vez él te descubrió las canillas y para comer la carne, y eso es lo que le dio a la gente y yo cuando se está abruchado, empiezas a estar muy correcto y este tipo como el hotel, de gobierno y usted da una por tiempo, de feliz, como que y vea el chupoteado y está al lado, y ya está al lado del arco El otro varón que tocó el arco, porque no era él y para él, mató también. Y el alcalde aquí, el castigo para ellos fue que no tuvo hijos. El otro varón que tomó la zona de 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 la zona. Sierta, calona, nesesierta. Sierta, la luna. Sierta, la luna, nesesierta. Sierta, la luna, nesesierta. Sierta, la luna, nesesierta. Dice, sucedió que cuando el rey vivía en su palacio y Iago lo había hecho por acosar, y hubo todos mis enemigos y vino el rey, y vino el rey, y vino el rey. Y vino el rey en su palacio de Cedro, el arca de lojín de cortinas entonces Natán dijo al rey haz todo lo que esté en tu leo porque Yahweh está contigo en aquella noche vino la palabra de Yahweh el profeta Natán diciendo ve a decir a mi servo así dice Yahweh tú me construirás casa para que yo habite pero no he habitado en una casa desde el día en que yo se fui a los hijos de Israel en la tierra de la tierra de Israel hasta ahora y no te he andado entiendas donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel acaso he dicho palabra de una de las tribus de Israel a la que encargué que pastoreara al pueblo de Israel acaso pregunté por qué no me has construido casa de Israel ahora pues así dirás al cierre de Israel así dice Yahweh a los ejércitos yo que te tomé un redil de detrás de una fleja para que fueras príncipe sobre mi pueblo de Israel he estado contigo por donde quiera que has andado y he exterminado todos tus adversarios de tu presencia haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra también haré un lugar para tu para mi pueblo de Israel lo armaré y lo haré a mi lugar en su lugar con seguridad en su lugar con seguridad de manera que no vuelva a ser satudido no lo volverán a poner más en servidumbre en los hijos de iniquidad como en el pasado desde el día que en que te te encomendé que fuera pues sobre mi pueblo de Israel he dado descanso de todos tus adversarios también Yahweh te hace saber que el abuel estarán con los tres días y hayas dormido con tus padres yo le mandaré de ti a un descendiente tuyo quien procederá de tus hombros y aquí mandaré tu reino y esto tú dame una casa a mi nombre y yo estableceré para siempre el trono de la reina yo le seré tu padre y él no será tu hijo cuando él haga mal yo le aprenderé con barra de hombre y con azote de hijos de hombre pero no apartaré de él mi misericordia como aparté de Shaul quien te procedió y lo quité de su presencia la casualidad y la felicidad tu casa y tu reino estarán firmes en mi presencia para siempre y tu trono se celebrará hasta la eternidad ante mí así dijo todas estas palabras y toda esta visión el profeta Natán ahí está hablando de machillá de machillá en el verso 12 cuando se terminen tus días y hayas dormido con tus padres yo le levantaré para siempre a un trono de tu quien procederá de tu hijo y afirmaré rey y él considerará un caja al hombre y yo estableceré para siempre el trono de tu hijo rey meterno de macho ya está dando los días de donde yo iba a venir machillado el maje de David le llamaba el peruchín hijo de David y como voy a hacer una adolescencia cuando voy a llamar a Don Emilio si a preguntar le hicieron porque le decían hijo de David y era hijo de Joseph porque le decían que era hijo de Lopé ellos eran antes que David eran antes que todo y a Yacho no le gustaba que le dijeran que David era el papá de mi no a los hijos de David y a los amigos ¿sabes que sabía el pueblo que era de Linaje porque conocían a los papás de Renaldo o sea el de Linaje de David o Milt Llamas Joseph Joseph era de Linaje ¿qué? Linaje de David el rey de la vergar siempre que no se ha hecho en la vergar a los padres y a los padres de Rey se ha hecho su trono se establecerá hasta la eternidad del reino el rey 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 de reyes y es de ya con su reino eterno vamos a ver en marcos 7-1 del 1 al 23 marcos 7-1 hasta donde para que no se haya juzgado porque con el juicio el rey se haya juzgado y por que miras la gente y me dijo marco marco 7-1 ni cerca de lo que estaba hablando me quedé extrañado pero nuestro hoy si nos preguntaron a Yahshua Naperushin y algunos de los que habían venido de Yaruchalán los cuales viendo a algunos de los los traídos y te llamo con el rey reje con manos inmunes esto es lo lavarado conforme al rito los condenados porque los penushin y todos los yahudin aferrándose a la traición de los ancianos si muchas veces no hacen depilados y al ayuno se lavan las manos virtualmente no comen y volviendo de la plaza ni viviendo de la plaza si no se lavan no comen y otros muchas cosas mas otras cosas hay que tomar para los los pasos de los utensilios de metal y de lecho me preguntaron pues los penushin los ricos estos también no andan conforme a la tradición de acuerdo a de acuerdo a de acuerdo a a a a de acuerdo de acuerdo y como está escrito este pueblo de labio me le me 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 El Señor está diseñando con otra cortina el mandamiento de Nashim, porque dejando el bar de Yahweh, os aferráis a las mesores de los benedictos, bueno, vamos a los patos de los patos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo que sí es que también, bien, guardáis la misura de Yahweh para guardar vuestra prisión, porque como ya dijo, hola a tu padre y hermano, que hermandiga a la I, o a la Imo, no irá irrefensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es por fan, y quiero decir, mi ofrenda a mí, todo aquello con que pudiera mirar, y no le dejáis hacer, más por su padre o por su madre. Y mandando la palabra de Yahweh, con una cortina de Dios, se han extranjido, que muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oír todos y entender, nada ahí fuera de nosotros, entre ellos, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina. Si alguno tiene oídos, 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 oídos. No entendéis que todo lo que, todo lo de afuera que entre en el hombre, no lo puede hacer puro, porque no entra en el diente, sino en el diente, y sale a la dentrila. Esto decía también que son los alentos prohibidos por la raza, y tal vez no hay un poco para hacer, sin hacer nada adicional para criticarlos. Pero decían que lo que del hombre sale, eso contamina a los hombres, porque dentro del diente, los de Ney, Adán, salen los malos pensamientos, los alteros, las vomitaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la nasidia, la envidia, la malicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas malas, de la barra, de la barra, de la galomba, lavándose, levantándose de ahí, se fue a la región de, del sol y del chilón. Yo creo que esto entiende, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está, ¿verdad? Yo estoy creyendo que estos vernos, bueno, aquí, como yo decía hace un momento, cuando se diversa la religión, puede decir, este, que se puede comer de todo. Y ahí están los pastores hablando de comer chumquitos y camarones, y aquí vemos como los colchibines hacían más casos, de qué se agarrabamos, de comer los demás, con las manos. Se iban agarrando, entonces, después, le decían a Yahshua, no estaba diciendo más en la zona de grato. Ellos siempre buscaban como atacar a Yahshua, pero siempre tenían que responderle. Así es. Y vemos que de eso se agarraban, desde algo bien, bien simple. Aunque miren, hay una tradición, que los ancianos y los puestos es una normalidad, pero no hacía un mandamiento de Yahshua. Pero, ajá, pero lo estamos viendo ahí, que lo habían hecho un mandamiento. Un mandamiento. Y hacían más caso a ese mandamiento, que a honrar al padre y a mi mamá. Y pues, porque todas las adres, es que, solo, solo decían que, bueno, vamos a hacer eso a Yahshua, y a la camarada, así de enambular. Dejando eso en mis cosas, es el tercero. Y el mismo ahí, ahí, en los versos, primero que, el primer misbo, que es el chemajo. El chemajo. El segundo, sabemos de qué. Sí, ahí, que es el, el maraja. Ayahuera. El primer mandamiento. Así que vimos que ahí, el primero es el chemajo. Ahí, junto con el chemajo, el maraja y el arroz, como que es el maraja. era el prójimo, de ir a la madre. Entonces, vemos ahí, es que, son cosas, como decíamos al principio, así que, hay detallitos, que si no le ponemos atención, es que, terminamos riendo, cosas que, no le importan, aparte, lo que sí debe ser. Y cuando habla de, lo que contamina, cuando se sale, del leo, porque, cuando él dijo, que no, que no venía, a abrir la parada, ni a, ni a, a hacer la humedad, él dijo, que cualquiera, que enseñe, mal, a los pequeños, eso daña, porque, lo que daña, no venía de que es una doctrina ética, bien, y si lo empiezas a, otra, vinculado con una doctrina ética, el, el, eso está haciendo, el, el corazón, el que lo enseña, porque eso crea, está dañando, y es lo que daña, lo que sale, porque nosotros, tenemos que, lo que está en el pendiente, que sea toda lo que, lo que recibimos, es lo que deseamos, ¿Qué es eso? Y habla de la actitud hipócrita del pueblo de la gente. Entonces Yahweh dijo, por cuando este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, pero su leer es caliente con mi, y su reverencia a mi es conforme al mandamiento y doctrina de hombre. Antes ya estaba anticipando ya algo que iba a suceder, o lo que iba a hacer. Todas las tardes, dos, tres, una vez. Y de cosas malas, ¿no? Y de invierno, ¿no? Shhh, shhh. ¿Cómo va a estar aquí? Bien. ¿Qué? *** Se va. Hashemot 10, 12 Yabue dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra en Israel para que las langosas invadan la tierra y coman todas las plantas de granizo de goma Es una plaga que estaba mandando por la desobediencia El pechito le pone la toraba Por tratar de enseñar lo que no es Siempre en Shemot vamos a leer el 21-17 Dice Cualquiera que maldiga a su padre y a su madre Tiene que ser puesto a muerto Es lo que estábamos viendo hace ratifico Es lo que estábamos viendo hace ratifico Es el humifoto Entra el padre y a la madre Como dice Será puesto a muerto No quiere decir que lo van a caer Va a decayer Por el que estábamos viendo hace ratifico Y a la madre No quiere decir que lo van a caer El huevo y a la madre No quiere decir que lo van a caer Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. En la tierra que tu biología le está dando. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ponga a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la tierra. y al vender la propiedad dice que no nos lo dieron todos le cayó el amor al dinero y lo que el pedro le dice es cierto no quedándose con todo era mejor y no hubiera mentido ahí donde se vio que es de tener cuidado si usted le dice bueno esto lo voy a probar y sabe usted que lo ha prometido es mejor que lo cumpla si no dice que es mejor no prometerle nada porque carrea juicio para su vida por eso no hay que hacer con la palabra votos a la ligera entonces si lo va a hacer si está en su ley va a hacerlo hay que hacerlo es mejor no prometer porque es lo que le pasó aquí a a la niña y a las mujeres velas a la chafira a la chafira a la chafira seguro que el seguro que ellos lo prometieron allá porque si les daban la cantidad que ellos querían iban a hablar y entonces yo al billetal no les gustó y eso así pasa mucho en muchas personas si ya de repente le prometen algo a usted ya llenos con la cosa o las cosas eso olviden de que 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 vamos a leer en siempre en hechos 10 10 del 1 al 35 este verso es largo todo 11 10 10 11 15 18 15 15 El maestro es gui... ¿Cuánto de la gente está...? ¿Por qué? Por cada una y por veras... ¿Dónde hay una de las... ¿Dónde hay una de las... ¿Tá todo? ¿No, por qué? ¿Tú vas a ir a la barra? 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 No, pero yo... ¿Tú vas a ir a la barra? ¡Suscríbete al canal! 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 Levantándose, se fue con ellos y él le acompañaron a uno de los ajíms de Yosemí. Al otro día entraron en Keisarjá y Cornelius los estaba esperando, habiendo convocado a sus crope y mis parientes y amigos más íntimos. Cuando Keifa entró, salió por ellos a recibirle y mostrándose a sus pies, adoró. Keifa le levantó diciendo, pues yo mismo también soy Ben Adam. Y hablando con él, entró y habló mucho que se había reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán azul volvido una mezcla a un... Acercarse a un... Pero a mí me ha mostrado que a ningún hombre llame como un hombre. Por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Cornelius dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena. Y estaciada en la de mi casa. Vi que su... Se puso delante de mí un varón con su dolor resplandeciente. Y dijo, Cornelius, tú que has sido oída. Y tus sedacos han sido recordadas delante de ella. Envía pues a... Y haz venir a Shimon el que tiene por... Sobre el nombre Keifa. El cual mora en casa de Shimon. Un curtidor junto al mar. Y cuando llegue el... Te hablará. Así que me vendí a mí. Y tú has hecho bien el venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí. En la presencia de Yahweh. Para abrir todo lo que Yahweh le ha mandado. Entonces Keifa abriendo la boca. Dijo a Meín. Tengo... Que Yahweh... No hace excepción de personas. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace. Se va corta. ¿Sigo? Hasta ahí está ahí. No, yo me emociono. Ahí veo. Bien raro de lo que está hablando. En principio vemos que dice que... Tuvo la primer llamada. Se abrió el estudio que salió al cielo. Bajo un rollo. Que era... Que era un talit. Y que ahí le venía diciendo que... Mata y come. Y eso que en este verso... Estaba compartiendo un día a una señora yo. Le decía... Que es la palabra. Y yo le decía de que... Que él estaba hablando de... 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 De comer garroba y todo eso. Que eso no se come. ¿Cómo que no? Es que en la palabra está que no se come. Igual como el cierto. Que eso no se come tampoco. Y ahí en la Biblia no dice que no hay que comer. Ahí está. Ahí está todo listado. Lo que puede comer es lo que puede comer. Y me dice... ¿Y por qué está diciendo yo que sí se puede comer todo? Pues sí porque la Biblia dice... Me dice... Mata y come. Te puede matar todo. Me dice... Comérselo. Porque él ya lo dejó todo. Me dice... Para que ustedes lo pongan. Me dice... Te mata algo. Me dice... Que no necesitas comer. Ahí se cuenta como pecado. Pero si usted tiene hambre. Quiere matar los comercios. Entonces aquí... Vemos de que... En este verso... Está mal... Maldito. Por la gente. Mal entendido digamos. Mal entendido. Mal entendido. Porque... Cuando aquí se mata todo el nombre. Hablando de animales. Como acá... Más adelante... Él dice... Que no llame el mundo... A lo que yo he limpiado. Pero él se refería... A los humanos. A los humanos. Entonces ahí... La gente cree... Que cuando él dice... Mata... Y como se refería... A... A cualquier clase. Es más rápido. Y más rápido. Es más rápido. Es como... Ya yo no vino a limpiar animales. Vino a limpiar el suelo humano. Es... Como el pueblo ya... Vito a mí... A... Aquello... Que el... Que el... Que el... Que el... Que el goyín... Era... 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 O es impuro. Para ellos. Y entonces ellos lo ven. Porque ya... Ya... Ya yo... Avergonzarlo. En... Los niños... Copper... La vuvila entra a acaso... De... 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 De tener... Por ahí. Por ahí él le pone la visión y le hace ver al ser humano por toda clase de animales. Pero ahí lo que se entiende es que toda clase de animales no son una sola rata, no son varias rata, negros, blancos, poquizos, todo ese tipo de gafo como uno. Y es donde él ve que para Iago no haya sentido personas. Él a su creación lo ve todo igual. No, no, no hace sentido. Las personas como hacían los deportivos, que denigramos a la chuta. Que esta rata todavía lo hace. Todavía es así. Todavía no hace. Todo es lo que ha hecho la doctrina religiosa es creer que el alimento, ya bueno, el alimento. Tío. Tienes que hacer nada más catear con las frutas. ¿Y por qué tenemos listado de lo que son animales y todo lo que se rastra? No, todo es muy duro. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Los hermanos, as�� a tu, a tu, p. Son de peces que, p. P. P- todos los animalitos que no, pero, pero ya, ya we dou por medio de... vino a limpiar al ser humano. Por eso diría que todo lo que yo limpie, no le llame a inmundo. Él limpio con su sangre. El pecado del mundo era probablemente el que no se agarra de él. No me voy a tratar de hacer el gollín que leí de mí. Así es. Si a leer este verso si es solo por leerlo, confunde. Queda en lo mismo que usted lo leo. Vamos a leer. Segunda Corintios 6, 14 al 17. Aquí habla de la... ¿Cómo podemos conducir a nosotros como pueblo? No tengan yugo con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con la justicia con el mieble? ¿Qué armonía hay entre Yahshua y Hatatán? ¿Por qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de los jín y los espíritus malignos? ¿Por qué? Porque ustedes son templo de los jín vivientes. Como fue dicho. Moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su elogín y ellos verán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y aparte de ellos. Declara Yahshua. Declara Yahshua. No toquen lo inmundo. Y no toquen lo inmundo. Yo les deciré. Y yo seré para ustedes por Padre. Y ustedes me tendrán a mí por hijos e hijas. Declaré Yahshua en todo poderoso. Esto es lo que vamos a decir. Porque nosotros tenemos que empezar a ir creyendo que estamos apartados ya desde el pecado. Porque Yahshua le dijo a la hermana de Belás. Yo te he dicho que creas verás el favor de mí. Pero para nosotros es el creer. El creer que estamos y somos somos. Alcanzar lo que buscamos. Porque esta búsqueda para nosotros aún no empieza. No hemos empezado nada de esta vida. Empezamos a gatear, como dicen. Nos dio una enseñanza de un verón. En el día que estuvimos en la morimba, que esto no es de ir a la carrera. Es un proceso. Porque nosotros aquí estamos. Estamos gateando. Estamos descubriendo. Estamos descubriendo. Lo poquito que aprendemos tenemos que compartirlo. Y ir venguando nosotros en la parte humana para que Yahshua crezca en nosotros. Que llegamos a ser adultos. Que él es el que no somos nosotros. Que él es el que no somos nosotros. Que él es nosotros. Allí en la Torá dice el 14. El 14 dice. 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 El compañerismo tiene la luz con los cuidados. El compañerismo tiene la luz con los cuidados. Ya habla de Yahshua y Hazatán. ¿Si? Los dos reinos de los cuidados. Y el de la... Está en Berechit. Una, una una. Bien, en Berechit. Se distinguen bien las dos, las dos. ¿Cómo separó Elohim el Reino de las Cineblas con el Reino de la Orden, la luz? Si. Ok. El 1... En el 1.3 de Berechit dice. Entonces dijo Elohim será la luz. Y hubo luz. Y Elohim vio que la luz era buena. Y dividió Elohim la luz de la oscuridad. En el 1.3 de Berechit. Esta Torá está bonita. Porque tiene la... Tiene la parte en Hebreo. Dice... Entonces dijo Elohim será la luz. Y hubo luz. En Hebreo dice. Primero Elohim, Yehih, Orba Yehih, Orba. Lo mismo que hemos dicho antes. Esa es la Torá. El que me ha mandado. Si. En la Segunda de Corintios vamos a leer sólo el... El 7.1. ¿7.1? Si. Dice. Por lo tanto mis queridos amigos. Puesto que tenemos estas promesas. Purifiquémonos. De todo lo que lleva. De todo lo que pueda profanar. Tanto nuestro cuerpo como Rúa. Y perfeccionémonos. Hacer completamente Cauchín. Por temor a la huella. No está hablando ahora mismo. Es un título de apartada. Es un título de apartada. De todas las cosas normales. Que no podemos... Dice... Que puede salir de nuestros labios. Entonces tenemos que... Tratarnos. De manera como purificar primero. De manera que... En el cuerpo es la misma. Porque muchas veces... Imagina cuando vamos a borrar. Es que tiene un día. Quizás hasta... 15 minutos. ¿Tú no quieres? Te refieres. Te refieres. Te refieres. Te refieres. Es necesario que el cuerpo muera para que el pueblo la solicite. Políticos del tents y peor del templo de las cartas. Este lleva el resto de la rutina del títulos. El cáncer de las cartas fueron por una gran cantidad de muertos. El cáncer de las cartas que se centraron la despierta del resto de las cartas se centraron con este elemento. Además, cuando Keifa vino a mi tía, me lo puse en el taller públicamente, porque estaba claramente equivocado. Pues antes de que, antes de la llegada, pues antes de la llegada de ciertas personas decididas porque antes, él estaba comiendo como aquellos de los pueblos, pero después de que vinieron, se retiró y se sacó, así mismo, porque tenía miedo de la facción que favorecía su clase. Y los otros creyentes de Keifa se volvieron hipócritas, igual que él. Pero cuando vi que no estaba andando por caminos rectos, manteniendo en línea con la verdad de la buena noticia, le dije a Keifa delante de todos. Pero, si tú, siendo yaudí, vives como un boy, como un coí, y no tomas un yaudí, ¿por qué estás obligando a los coíes a vivir como coíes? De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada, justificada por Jehová, basada en observación legalista o de ley, de los mandamientos elaborados. Si no por medio de la confianza, si no por medio de la confianza, si no por medio de la confianza en la llenura de Emuná del Mashiach. Si no basada en observaciones legalistas, obras de la ley, de los mandamientos de la Torah, por cuanto basado en la observación legalista de los mandamientos de la Torah, nadie será declarado, justificado. Pero, si en nuestra voz sea declarado, justificado por Jehová, por medio de nuestra reunión con el Mashiach, nosotros mismos somos payados pecadores. Entonces, entonces, ¿es el Mashiach inspirador y cómplice del pecado? Ya veo, ya veo, ya veo, en verdad, si yo reedifico otra vez la clausura en la revista, que ya destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor. Lo que está más claro es que no tiene que haber frío. No tiene que haber frío porque, porque delante de Jehová, ya estamos. Esto es lo que está más transparente, transparente, porque ¿qué es lo que ha sido yo? Él está compartiendo con estiles. Pero él es donde miraba, si llegaba a Jehová y se salía, se apartaba de ellos. Se apartaba de ellos, ¿por qué? Porque sabían que nos daban. Pero no tiene miedo. No tiene miedo. Entonces, nosotros ahí tenemos que ver que nosotros no tenemos que hablar de borracho, al que entiendan. Que entiendan. No tenemos que esperar los personas, no lo sé. Al que ya vemos con un rato es el que te hablar. Y participar en la revista de ahorra. Que es lo que quiere, es lo que tiene él para... para todo ser humano, porque que hizo aquí, como que lo hacía de escondido. Es de escondido. Vamos a hablar de todas las instituciones de guerra, es que haya un poco preciado como hizo. Sí, pero que debía ser los que se hicieron sin piedad de la fuerza. Para gastar con ellos, siempre. Por si no iba a tener que... Por eso es que Chau lo respondió. Y se dijo que porque él participaba con los gentiles, pero cuando miraba a un yaudíje, no se ha pasado. Había pocos días. Nosotros no, porque lo que nosotros somos... ...y es un religioso que nosotros sabemos que es religioso. Nosotros más platos tenemos que aportar, lo que se dice es lo que nosotros somos. Aquí me dice más platos. Porque si Yahweh nos pone todos estos ejemplos. Porque aquí como dice... Como dice del 19 en adelante, Porque mediante la ley, dice... Morí para... ...a fin de vivir para el rey. La ley es el mismo que lo debía tener. ¿Cómo lo aportamos la... la pura? Si dependemos de la pura? Si... En principio significa que el rey es el rey, y el rey es el rey es el rey. ya la ley del pecado para la ley claro para la ley del pecado no a la Torah y dice el 20 porque con el Mashiach fui crucificado fui colgado y ya no vivo yo si no estoy al Mashiach yo vivo en mi y lo que yo vivo en el cuerpo lo vivo en la mamá del hijo de los hijos que me amó y se entregó a sí mismo por mí no rechazó no rechazó la gracia porque si la justicia fuera por medio de la ley el pecado no murió en Mashiach pero no otra vez que la Torah es Mashiach que es él no hay otro que es la Torah y la gracia viene desde antes no 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 dice que el que dio gracias el que dio no es la gracia es que es que es que es que es que es que ante los ojos de Yahweh ante los ojos de Yahweh y todo eso es lo que es confundido como las escrituras no contaran el antiguo el antiguo pacto con el y los y los donde la orangice esta en el orden de creer que fue salvo solo por la gracia sin cumplir de mi voz solo los de los viejos pero hay que cumplir de los de mi voz vamos a continuar leyendo con en Keifa 1 del 14 al 16 yo ya se si 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 Kaoshin en toda su manera de vivir, porque sea Kaoshin como también yo soy, Kaoshin. Acá hablan lo mismo, apartarse de lo que es. Hablan de lo mismo, apartarse de lo que es. ¿Cómo le llaman la...? ¿Cómo le llaman la...? ¿Cómo le llaman la...? La... 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 La tarde... Vieron que es. Vamos a leer otro verso. Eh... Chichayago... Cincuenta y dos once... ¿En qué está hablando? ¿En qué está hablando? Un cuanidón 11 Y ¿tonas hablándolo? ¿H укas open salud inaudible? Claro Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La idea es este parcial el viejo de la ciudad de la forma de que se acabe de que se acabe de que todos los ejercicios que han visto en el cultivo 4 y en el... así no se pueden hacer porque estos no están invalidando los chiados en el madero si nosotros ven en eso, invalidaron nuestros discos en el madero la muerte de él ajá Vamos a leer 10 Hegel 20 41 20 41 20 41 20 41 20 41 y seré honrado de nosotros a los ojos de las personas Aquí vemos a quien le habla que se acabe que se acabe es como dicen esta idea como mejor trato lo recibiré cuando nos hayan acercado de las naciones y nos hayan escogido de las ciudades de la cual aquí ha sido adecuado y en eso participaron ustedes a la vista de las naciones a la vista de las naciones la idea fue por medio de machillado el cuento decidió en el mundo todo el mundo el decidió todo la detención a la muerte al futuro y al aceptar de todo el mundo que se acabe vamos a leer Segunda de Chemuel Segunda de Chemuel 714 Elсолhoven Tr moderno El aprendizaje que tieneEric Enseñada y es que no está hablando aquí hay algo que nosotros sabemos que Machillá es el único unigénito hijo de Yahuas pero Israel es el primer momento por eso dicen hay Israel Machillá es el unigénito el unigénito pero el unigénito es Israel por eso dicen yo les quiero esto padre y él se me quedará cuando él se me quede yo lo reprenderé con la suerte de este hombre usted lo reprenderá porque Israel es el espectador y Yasha no no lo reprenderá porque no es nunca yo le he dado porque el otro lo he dado y él se me quedó porque la suerte y el otro se me quedaron guay porque es un pueblo del reino de la oscuridad porque ellos han creído en Dios y en los lindos entonces el haber creído en los lindos ellos no hacen ser parte de la oscuridad porque ellos no le han hecho no le han hecho no le han hecho nada de los lindos ellos siguen por Jesús y por Cristo y en los lindos y en los lindos y en los lindos la Torá se lo dice tienen que recapositar y buscar la verdad en la enero es un guiñar las escrituras como ellos lo ordenaron el detalle esta de que hacen a un lado el antiguo si que como ellos y entonces solo se dedican a leer solo el de nuevo el de nuevo el de nuevo el pero si ustedes ponen a leer solo el brinjadachá hay muchas cosas que no encaja tiene que leer primero lo que es el antiguo pacto y luego seguirlo lo que es lo que vamos a hacer en cada pachá casi todo porque todo el brinjadachá es un pacto renovado del antiguo por dios de que mi diría 3131 y arrumo 2 paples la casa de trayecto es la que se ven y en el pacto los machiá en la cena tenemos una centena 12 Trabajo para entregarse a eso. Dice, diré al norte, entrégalos y al sur, no los retengas, entregan a mis hijos de lo lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Aquí está hablando de los pueblos, de los tributarios. Dice, diré al norte, entrégalos y al sur, no los retengas, entregan a mis hijos de la tierra. Dice, diré al norte, entrégalos y al sur, no los retengas, entregan a mis hijos de la tierra. Dice, diré al norte, entrégalos y al sur. 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 Dice, diré al norte, entrégalos y al sur, le ponen allá del sur. ¿Por qué? Sí, claro. Gracias a ti, señor. Dice, diré al norte, dentro rerecule a la tierra. Dice, diré al norte, aquí está ahí. Allá está. ¿En el final? ¿Quién sabe a la hora de morir qué sucedió? No se sabe si este ya era uno escogido. Lo que se va a hacer es que... Es el marco. Es el que creyera ser sumergido. No será salvo. Ya ha abandonado. Ya ha abandonado. Pero y el... ¿Y el delincuente que murió la par de él? No. No hizo nada. Ya fundió Torá. Solo Yahweh sabe cómo lo hizo. Dice que va a poner la Torá en nuestra mente y en nuestro leer. Ahí está lo aclaro. El delincuente que murió la par de Yahweh en el Brunar hizo todo. ¿Sí? Cuando le manifiestan que cuando llegue a su reino porque ya hay el viaje. ¿Y el mismo le esperas conmigo? Porque creyera que iba a la totalidad. Ahí iba a la inmersión. Ahí iba a todo. Y llevaba la cobada entre los bebés y los bebés. Los que tenían otras cosas, ¿verdad? Sí. Los que tenían otras cosas, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, para ahorita entonces creo que le voy a ver. Sonido de la lectura de la Parachan, pero está aquí. A ver lo que usted está haciendo, lo que usted está haciendo, todo lo que hemos leído. Bueno, primeramente lo que no me quedó claro, lo primero que estábamos viendo, lo que es la paracha que vino en la guerra de los cinco, y lo que estábamos leyendo en este capítulo nueve, lo que pudimos observar en todo eso, los sacrificios, todo lo que hacían anteriormente, que vimos ahí que para cada cosa había un sacrificio, una terumona, una prenda, vimos que ahí había una prenda para pecado una, una prenda de chalizón, y eso es efectivamente. Pero hoy vemos de que, más para acá, en lo que hay que ir a la chalizón, nos damos cuenta de que es realmente lo que ya lo hubiera, y es que nosotros amigamos, porque a él le he estado creando y dice que ya le habían amigurado, por eso es que él detuvo esto, y nos manda a ver que nosotros nos purifiquemos, día con día, que es la, cada enseñanza, cada lectura de coraje, que nos purifiquemos, ya sea a nuestros labios, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, para que nosotros, dice, podamos llegar a hacer, entonces nosotros vamos a hacer la ofrenda de Adabio, para él, porque ya no van a hacer esa ofrenda que hacían antes, de hecho, por el pueblo, que se subían, entonces, entonces, hay que tener cuidado, ya nosotros que estamos en este conocimiento, tenemos que tener mucho cuidado de, con muchas malas enseñanzas que hayan por ahí, este, como ustedes, como ustedes, tenemos que tener que dormir, como a muchas personas, no menospreciarlo, simplemente, llevarles a la de Adabio, que si estas personas son, son elegidas por Yahweh, pues, un día van a venir al camino, pero sí, hacer mucha conciencia de todo esto, y tener mucho cuidado de lo que, de lo que se lee, y no, este, agarrar cosas de que sabemos que, que ya no son, y hacer en un lado lo que, lo que realmente ya, lo que ya no es, lo que ya no es. no sé, yo siento que, hay que seguir, pero, entonces, por lo pronto, les consigo, la participación, como les dije al principio, hay muchas cosas, que las leemos, ya en nuestra casa, las leemos, no las entendemos, pero ya acá, yo siento que ya, todos juntos, en cada, mi escuela me da, a cada uno, diferente, entonces, cuando al menos yo, digamos algo, no lo entiendo, vengo acá, cuando me voy para mi casa, ya me llevo algo, y yo no tengo la entendía, voy si lo entiendo, pero es porque, estamos acá en el Hadid, y juntos aprendemos, correctamente, así que, es mi participación, y toda la raballa, aún, nada podemos hacer, es decir una realidad que nadie puede cambiar, porque si el no dijo es porque nos podemos, el nos conoce, el nos conoce, pero si podemos ser obedientes y tratar de enseñar lo que la Torah dice, porque aquí no es una cosa que lo que uno de nosotros digamos, no lo que la Torah dice, porque si la Torah dice esto es así, así es, porque la palabra de Dios, no estamos tratando con palabras ni con fábulas, no es que la palabra de los hijos, en que nosotros hemos creído, sabemos que la misma Torah dice que ordenar la cosa es caer en manos de un elogín vivo, y eso es, es de que nos mentalicemos y nos metamos en el tronco, así es, porque la misma Torah dice que el no tendrá por inocente al culpable, y si nosotros nos creemos el historiador santo, que estamos transgrediendo, no estamos haciendo nada, entonces nosotros poco a poco lo que tenemos que ir haciendo es irnos siguiendo, siguiendo lo que lo hicimos, y mejorando, no nos tenemos en el caso de que aquí estamos, no, no vamos a, 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 empujarnos en un solo once de la tirada, muchas personas dicen, porque de tal manera, no elogen al mundo, que comandó a su hijo y gente, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, claro eso es verdad, pero no eso no es en el, uno que es la Torah, toda la Torah, desde el chip, hasta el siglo, y todas las escrituras que tienen que ver con el pueblo de Israel, porque hay muchos libros que no están en la Torah, los libros, y nosotros debemos de captar la manera de buscar, de buscar, y, 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 y sabemos que hasta que nosotros estamos buscando, ya va a tener buscar en nosotros y nos va a ir mostrando las cosas, porque aquí como lo reveló, en el tiempo antiguo a los, a los, a los, a los Medín, a nosotros también, porque él dice en su dadar que, él no da nada sin antes revelarse lo de ti, a sus siervos, y todo el que estamos, también como siervos de él, que estamos viviendo de él, y es lo que nosotros tenemos que, de, de, de ir poco a poco, mejorando, y poco a poco mejorando, y poco a poco mejorando, le dieron la corriente adelante que hay en su carachinHe